Y nos saludamos de nuevo. Bienvenidos, primer año medio B, a este clase de química hoy día, día miércoles 7 de abril. Tal cual ustedes observan en la pantalla, hoy día vamos a tener una clase de ejercitación. Se los había prometido la clase pasada, vimos contenidos respecto a lo que era el Z y el A. ¿Alguien se acuerda qué significaban esas letras? Z y A. Número atómico, número más. Muy bien, Javiera Martínez y Catalina. Muy bien, chiquillas. Maxi también iba a responder. Yo vi su cuadrito ahí. Así que excelente. Entonces ya esta es nuestra sexta clase del año. Pese a que al principio nos costó porque tuvimos ahí unos desfases de horario, yo me tuve que ir a vacunar, tuvimos todas esas complicaciones, ya estamos nivelados absolutamente y estamos en condiciones de, obviamente, comenzar con nuestro objetivo de la clase. Los Minions hoy día nos invitan, ya con mucho ritmo y ganas y entusiasmo, a aplicar el concepto de número atómico y número másico. Pero esta vez también los vamos a relacionar con diferentes tipos de átomos, como los isóbaros, los isótonos e isótopos. Entonces para todo aquel que no se acuerde cuáles eran esos o que quizás en algún momento no los aprendió, la clase de hoy van a quedar pero expertos en número atómico, expertos en número másico y van a poder reconocer a qué se refiere la profe cuando nombra esos tres tipos de átomos. ¿Qué características tendrán? ¿Por qué todos se empiezan con la palabra isó? Es lo que vamos a descubrir en esta jornada de química. ¿Ya? Pero chiquillos, ustedes saben que yo como profesora, ustedes como alumnos, ambos pertenecientes a una comunidad, tenemos que evaluar estos contenidos y hoy día ya traigo el temario detallado y final de lo que se va a evaluar el día viernes 16 de abril. ¿Ya? El día viernes 16 de abril corresponde la prueba para la enseñanza media referente a la asignatura de química. Esta prueba, chiquillos, va a ser tomada a través de la plataforma. Me imagino que ya muchos de ustedes, en verdad espero que la totalidad del curso ya tenga acceso a la plataforma webclass, si no, insistir con los profesores que ofrecen o con la vía de comunicación, si me quieren decir a mí, ya para ayudarlos en ese tema. ¿Y qué es lo que va a preguntar la profe? ¿Qué es lo que va a entrar en esta prueba? Ya así que todo aquel que esté con el celular o con el computador, saca un pantallazo, una fotito y comparte este temario con el grupo del curso para que todos tengan acceso a la información. Recuerden que trabajamos en equipo para ayudarnos entre todos. ¿Qué voy a preguntar ese día en la prueba? Básicamente lo que hemos visto durante todas las clases que se podría resumir en la estructura de la materia. Pero esta estructura de la materia nosotros la estudiamos por varias partes. ¿Ya? Y dentro de ellas van a haber preguntas respecto a los modelos atómicos. ¿Qué es lo que decía Dalton? ¿Qué decía Thompson, Rutherford, Bohr y Schrodinger? ¿Ya? ¿Qué es lo que realmente aportaron cada uno a esta evolución de modelos que fuimos viendo durante las clases? ¿Ya? De la misma forma, ¿qué significaba el experimento de rayos catódicos y la lámina de oro? ¿Qué era lo que tenían como misión esos experimentos? ¿Qué pudieron aportar a la ciencia de la química y a los modelos atómicos? También es importante que lo comprendan y que obviamente lo apliquen en la prueba. La estructura atómica. Recordar que hay un núcleo, que hay corteza, que hay partículas subatómicas que están algunas en el núcleo, otras están dando vueltas libremente y las que están dando vueltas libremente saltan de un átomo a otro y generan estos iones que se llaman cationes y aniones. Pero cuando se mueven ya hay un cambio en el número atómico y en el número másico. ¿Por qué? Porque están generando que hayan más cantidad de partículas. Todo eso se va a preguntar en la prueba y por supuesto lo que vamos a ver el día de hoy que corresponde a los tipos de átomos como los isóbaros, los isótonos y los isótopos. ¿Ya? Y obviamente ahí abajo dice ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios podrían entrar en la prueba? Los que vamos a realizar durante esta clase. ¿Ya? ¿Preguntas del temario? ¿O todo clarito como el agua? Ya. Muy bien, Javi. Gracias por ser ahí la vocera del primero vez. Excelente. Entonces en clases anteriores, chiquillos, hemos visto mucho, mucho, muy detalladamente cómo evolucionó este modelo atómico, qué es lo que ocurrió con él, cómo fueron aportando estos científicos a la ciencia para poder determinar cuál es el modelo atómico actual. O sea, partimos pensando que eran partículas específicas para cada uno de los elementos químicos, pero los fuimos dotando de diferentes características. Y al ir descubriendo las características que tenía este átomo, ya fuimos estudiando cuáles eran sus partículas. Pero la clase pasada quedamos ya absolutamente aprendido lo que era el número atómico y el número másico. Para aquellos que no lo comprendieron, o quizás que se les olvidó porque tuvieron muchas cosas que hacer y ahí no pudieron repasar la clase, yo como soy buena, les voy a contar que el número atómico y el número másico nos entregan información respecto a la cantidad de partículas que tenemos en el átomo. ¿Qué partículas? Las partículas subatómicas. Los protones, los electrones y los neutrones. ¿Cómo nosotros vamos a identificar? Me cayó el audífono, ahí sí. ¿Cómo nosotros vamos a identificar cuáles son esta cantidad de partículas a través del A y el Z? Recordemos que el A hace referencia al número másico y tiene que ver con la masa. Entonces, como la masa se concentra en el núcleo, el número másico es igual a la suma de los protones más los neutrones. Mientras que el número atómico ya tiene que ver con algo del átomo en sí mismo. Y este número atómico nos entrega la información respecto a la cantidad de protones que hay. Por lo tanto, si a mí me dicen que el número atómico es 5, significa que ese elemento tiene 5 protones. Y si está en estado neutro, o sea, no tiene carga, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Por lo tanto, si yo tenía 5 protones, voy a tener 5 electrones también. ¿Por qué? Porque sus cargas son iguales porque no es un ion. Recordemos que un átomo no tiene carga negativa ya cuando su carga eléctrica es igual a 0. Si su carga es distinta de 0 y su carga es negativa, se llamaba anión. Y si su carga era positiva, se llamaba cation. Respecto a este recordatorio, ¿hay alguna pregunta, chiquillos? Recuerden que ya estamos en tierra derecha hacia la prueba, entonces cualquier pregunta o duda que ustedes tengan les va a servir tanto a ustedes como a algún compañero que tampoco tenga claro lo que ustedes van a preguntar. ¿Ya? Si está todo claro, me dicen para que le demos, le demos y le demos a esta clase. ¿Y eso está claro? Está claro, muy bien, Javi. Quiero que todos los que me están escuchando reaccionen aquí en las pantallitas, me manden un corazón, una chaya, una carita. Vamos a ver cuántos están atentos. Muy bien, Nicolás. Excelente. A ver. ¿Quién más está ahí? Valentina, la Cata, el Alonso. Muy bien. ¿Quién más? Javier. Dígame, Matías, lo escucho. Una pregunta tonta de cuántos quarks hay en un protón, o sea, alrededor de cuántos. Ya, los quarks tienen que ver con la cantidad de energía, ¿cierto, Matías? Ya, eso va a depender, por supuesto, del tipo de elemento que nosotros... Ya, espéreme, Sebastián, aquí lo que respondo. Ya, eso va a depender de la cantidad de energía que tenga, cuántos cuartos tiene el protón en este caso. ¿Ya, Matías? Pero, ojo, de repente nos vamos a confundir con tantas cosas. Yo sé que... Yo me imagino a Matías porque no lo conozco. Yo me imagino a Matías así muy, muy bueno para la química y descubriendo siempre muchos nuevos paradigmas, parámetros, cuestionándose ahí un poco la ciencia. Pero, ojo, Matías, de repente tenemos que centrar nuestra clase aquí en lo que la profe quiere y después, cuando tengamos un poquito más de tiempo, ¿ya? Podemos filosofar y abrir un poquito más nuestros conceptos y contenidos, ¿ya? Yo los felicito siempre a usted y a todos los compañeros y compañeras que tengan ese ahínco por aprender, chiquillos. De verdad, que cuando tengamos un poquito más de tiempo vamos a poder filosofar, filosofar de todo eso, ¿ya? Profe, pero muchos científicos dicen que la filosofía no sirve para nada. Pero veamos la filosofía como el arte que tenemos acerca de cuestionar, ¿ya? Lo que nosotros podemos aprender y también ser críticos con lo que estamos aprendiendo. De repente me puedo topar quizás con algún alumno o con algún colega o con algún familiar que tenga una opinión distinta a mí, pero que también tenga un fundamento científico, que tenga un fundamento comprobado, ¿ya? Entonces tenemos que pensar que siempre, siempre, siempre el aprender más nos amplía nuestro universo, ¿ya? Y obviamente vamos a encontrar personas o otro tipo de opiniones que no van a estar de acuerdo con nosotros, ¿ya? Sin embargo, es importante tener un pensamiento crítico y ese pensamiento crítico se logra desde que ustedes son chiquititos. Por supuesto, Javi, así es, también es reflexivo. Entonces invitamos a todos, al igual que Matías, que sigan indagando en la química y que cuando nuestras clases sean un poquito más largas, tengamos un tiempo también para comentar otras ramas, otras aristas de lo que despierta la química y cualquier ciencia es verdad, chiquillos. En el colegio ustedes son un diamante en bruto que absorbe, que absorbe, que absorbe, y que después, obviamente, es capaz de reflejar todo ese conocimiento, ¿ya? Y ahí nos damos cuenta que ustedes son potenciales, absolutamente capaces de aprender todo lo que se propongan. Tanto Matías, que me hace preguntas maravillosas, como todos los integrantes de la clase. Ya, Sebastián me decía, que no sabe cómo se reacciona, hay una, usar una carita se va. A mí al menos me sale como una carita para reaccionar y ahí aparecen una cierta cantidad de símbolos, pero si no pueden no hay problema. Matías, póngase contento porque usted es realmente un aporte y el Alonso le estaba explicando al compañero cómo poner la carita. Excelente. Ya, chiquillos. Una vez hecho esta intervención, vamos entonces con un ejemplo, porque la profe ha hablado y hablado y hablado de los números atómicos y los números másicos, pero no lo hemos hecho y las cosas hay que practicarlas y hacerlas. Entonces, dice, ejemplo, determinemos el número atómico y el número másico del siguiente elemento que tenemos ahí. ¿Alguien sabe cómo se llama ese elemento? Y se simboliza como NE. Neón. ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo Mati? Neón. 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 Todos de acuerdo con qué es el neón. ¿Y el neón dónde está en la tabla periódica? En los gases nobles. El neón está en los gases nobles. Muy bien, recordemos que los gases nobles no reaccionan con nadie, ellos pertenecen a la realeza, tienen su octeto completo, es decir, en su último orbital ya no admiten más electrones, a ellos no les gusta que los visiten, ni tampoco dejan que sus electrones se vayan a otro lugar. El neón está aquí, en este grupo que es el último grupo, que se llama grupo 8A, ¿ya? Entonces este neón tiene una información importante, que es un número atómico y su número másico. ¿Ya chiquillos? Me imagino que la mayoría de ustedes fue al colegio a la entrega de libros, ¿ya? Entonces cuando comencemos la próxima unidad ya tienen que tener todos sus libritos ahí al lado porque vamos a ir trabajando con actividades también del libro. Y aparte, el libro trae una tabla periódica, ¿ya? Trae una tabla periódica que para el que no tiene una tabla periódica así en físico, puede ocupar la del libro que es exactamente la misma. ¿Ya chiquillos? Entonces voy a activar aquí mi pincelito y ustedes me van a indicar cuál es el número atómico y cuál es el número másico. Aunque aparezca ahí, quiero que me lo digan. ¿Cuál es el A, a quién le pongo A y a quién le pongo Z? Los espero. El 22 A y el 10 Z. Ya, o sea, el A ya reconocemos que es 22 y por acá voy a poner al Z que es 10. ¿Cierto? Entonces ahora yo dije la clase pasada, los alumnos de primero medio tienen que tener clarísimo estas pequeñas expresiones matemáticas que simbolizaban el A y el Z. Entonces, ¿el A era la suma de qué? Así es Matías, el número másico siempre va a ser mayor que el número atómico porque recordemos que el número másico es la suma, ahí le estoy dando la respuesta de lo que acabo de preguntar, el número másico es la suma de protones más neutrones. Mientras que el número atómico solamente son los protones, entonces siempre va a ser más pequeñitos. ¿Ya? Entonces, cuéntenme, este A, ¿qué representa? Ya sabemos que el A vale 22, pero el 22 representa la suma de qué partículas? Protones y neutrones. Protones y neutrones. Por lo tanto, yo puedo decir, ah, como el A son los protones más los neutrones, yo podría decir, chuta, pero ya sé que el A vale 22, entonces lo reemplazo aquí, 22, pero el 22 es igual a los protones más los neutrones. ¿Cómo podré saber yo cuántos protones tiene este neón? Tiene que restarle la Z. Tengo que restar la Z. Todos evidencian que hay que restar la Z. ¿O hay alguien que se queda ahí en esa pregunta? Chiquillos, aquí no hay preguntas tontas. Si alguien no lo entiende, tienen que ser capaces de decirme, profe, explíquelo. Yo no lo entiendo. Y todos están amigos como siempre. ¿Ya? Todos lo ven, entonces, que el Z... ¿Y por qué tendremos que restarle la Z, chiquillos? ¿Qué era el Z? Porque son los neutrones. Porque son los protones. Excelente. Muy bien, Sebastián. Entonces, como ya sabemos que la Z es igual a los protones y la Z vale 10, entonces, sabemos que la cantidad de protones que tiene este átomo corresponde a 10. Por lo tanto, ahora eso lo vamos a reemplazar aquí. Y vamos a decir, ok, 22 es igual al número de protones que son 10. Muy bien. Al número de protones que son 10, más los neutrones. Y eso es lo mismo que decir que los neutrones son iguales a 22. El inverso de ese 10 es menos 10. Y nos queda que los neutrones son 12. Por lo tanto, fíjense, con el número atómico y el número másico, yo pude decir que este elemento tiene 10 protones, tiene 12 neutrones. ¿Y cuántos electrones tiene este elemento? 10. 10 electrones porque está en estado neutro. No tiene ningún símbolo más, no tiene ningún símbolo menos. Entonces, este neón está en estado neutro. Aparte de ser un gas noble, ya él no tiene carga porque no puede reaccionar. Pero tienen que fijarse porque no siempre van a ser gases nobles. Puede ser cualquier elemento de la tabla periódica. Y aquí puede tener información respecto a su carga. Ahí yo puedo poner, por ejemplo, más 3, más 5, menos 2, menos 1, etc. ¿Ya? Vamos entonces a indicar aquí que la cantidad de electrones, entonces, es igual a 10 porque está en estado neutro. Y ahí determinamos el número atómico, el número másico, que fuimos capaces de extraer la información de lo que aparecía ahí en la simbolización del neón. Y aparte, determinamos cuáles eran nuestra cantidad de partículas subatómicas. Ya saben que este elemento tiene 10 protones, ya saben que tiene 12 neutrones, y aparte, 10 electrones. Como decía Matías, delante aquí en el chat, la cantidad de neutrones es restar el A menos el Z. Lo vamos a escribir aquí porque considero que es un aporte a la clase. Entonces vamos a poner aquí, neutrones es igual al A, recuerden que el A siempre es más grande, y le restamos el Z. Ya, esa fórmula para que también la tengan, aparte de estas de aquí, que voy a encerrar en moradito. Catalina, la escucho. Es que me perdí cuando iba a ser el electrón, que me perdí cuando lo pasó. No se preocupe. Recuerde que los electrones, como este elemento químico no tiene carga, cuando hablamos de un elemento neutro, tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Entonces, como nosotros ya sabemos que es neutro, porque no tiene ningún numerito ahí arriba, ya que siempre la carga se pone en el borde superior derecho, como no tiene ninguna carga, ya nos damos cuenta que si tiene 10 protones, para estar en estado neutro, para que ese átomo esté en equilibrio de cargas, tiene que tener la misma cantidad de electrones. Por eso aparece este 10 electrones aquí abajo. ¿Ya, Cata? Sí, pero mire, es que no es lo mismo que está en la tabla periódica, o sea, porque estos números, ¿usted los colocó? No, se sacan de la tabla periódica. Mire, fíjese. Ah, ya, pero el neón aquí aparece como 20, yo le puse 22, y ahí me equivoqué, pero sí, corresponden a los mismos números de la tabla periódica, y los vamos a ver en el ejemplo siguiente. ¿Ya? Fíjese. Y es que el 10 que aparece arribita, arriba acá a la derecha, aparece abajo a la izquierda. Claro, la tabla periódica tiene otra disposición. ¿Ya? Pero es la misma información. Sin embargo, para la prueba, no tienen que usar tabla periódica. ¿Ya? Yo les voy a entregar los valores, tanto del A como del Z. Lo que sí, ustedes tienen que reconocer. Tienen que decir, ah, ya, el que está abajo, siempre es el Z, y el que está arriba, siempre es el número másico. ¿Por qué? Porque cumplimos con esta nomenclatura. Esta es la nomenclatura que se tiene que cumplir para enseñar número atómico y número másico. ¿Ya? En la tabla periódica, por una disposición de espacio, ¿Ya? Porque abajo, como va el nombre y la configuración electrónica, no cabe otro número. Por eso los ponen ellos arriba. ¿Ya? Pero la nomenclatura orgánica e inorgánica nos indica que, para enseñar número atómico y número másico, tenemos que poner uno arribita y uno abajo. Arriba, el más grande, que es el másico, y abajo, el más pequeño, que es atómico. Claudio, le voy a desactivar su micro. No sé si quería hablar algo. No se preocupe, Javi. Ya, la Javi dice, ¿Cuando es neutro, es la misma cantidad de electrones y neutrones? No. Cuando es neutro, es la misma cantidad de electrones y protones. Recuerden que ellos tienen los símbolos. Ellos tienen carga positiva, negativas los protones y negativas los electrones. Los neutrones solamente entregan aporte másico al átomo. Ellos entregan cantidades de materia. Ya, mire, aprendas así. Neutrón viene de neutro, entonces no puede tener carga. El neutro está acompañando al protón porque ellos son como más gorditos, entonces se ponen ahí en el núcleo y se quedan, pero no se mueven. Y los electrones que son los negativos, recuerden que siempre alrededor del núcleo hay una carga negativa que se llama nube electrónica, ya que está dada por los electrones. Y a Javi, entonces cuando es, y para toda la clase por supuesto, cuando es un átomo neutro, hablamos de electrones iguales a protones. Y eso está en la diapositiva que vimos la clase anterior. Ahí yo les puse detalladamente qué cantidades van variando a medida que tenemos un catión, un átomo neutro y un anión. Ya, si no tienen acceso, de nada Javi. Si no tienen acceso al material, mándenme un correo, profe, envíenme los materiales. Yo en la clase pasada, varios me solicitaron el material a través del Gmail. Así que el que ya lo tenga, compártanlo con sus compañeros. Recuerden que el material es para todos. Ya, esta clase está hecha para ustedes. Así que todos tienen acceso al mismo material. Entonces, una vez que identificamos este ejemplo, que ya sabemos relacionarlo, vamos a ejercitar. ¿Por qué? En la vida uno aprende haciendo. Entonces, mientras más ejercicios hagamos, más eruditos vamos a estar en el cálculo de las partículas subatónicas. Fíjense, de estos cuatro ejercicios, por temas de tiempo, solamente vamos a hacer uno. Los demás van a quedar de tarea para que ustedes los hagan en su casa y me envíen fotitos al correo electrónico. ¿Ya? A modo de ejercitación y preparación para la prueba. Aparte, les traje una guía. Entonces, hoy día van a ir, pero con todo el material para que ustedes puedan poner en práctica todos sus conocimientos. ¿Ya, chiquillos? ¿Por qué vamos a hacer de este tipo de ejercicios? Porque fíjense, el primer ejercicio que habla del MG, ¿qué tiene aquí? Es distinto, es distinto al neón. Él tiene una carga. Entonces, ¿qué tipo de átomo será ese si tiene una carga de dos más? ¿Será un catión? ¿Será un anión? ¿O será un átomo neutro? No le escuché. Un catión, creo. Un catión, dice Nico. Sebastián también. ¿Quién más? ¿Quién más dice que es un catión? ¿Alguien no reconoce por qué es un catión, chiquillos? Los cationes son aquellas especies que están cargadas positivamente. Entonces, ¿basta con que nosotros veamos ese signo más? Y cuando nos pregunten por el átomo, ponemos catión. ¿Por qué? Porque es un átomo con carga dos más. Es decir, él tiene dos protones más que electrones. Ya no tiene protón igual a electrón, porque tiene carga. Entonces, ¿qué pasó? Se le fueron dos electrones y quedó obviamente con un exceso de protones. Los protones, los neutrones, son todos catorce, todos doce, menos los electrones que son catorce. Ay, Seba, ya se apuró absolutamente y nos estaba diciendo la respuesta. Ya se va. Entonces, aprovechando que está participando, dígame, ¿cuántos protones identificó usted? Doce. ¿Seguro? Completamente. Dígame. Estoy seguro de mi respuesta, profesora. Seguro. Muy bien. Yo siempre los voy a hacer jugar, pero para que ustedes digan, a ver, ¿tengo o no tengo razón? Sí, la profesora solamente me está probando mi seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Sebastián se dio cuenta de que habían doce protones? Porque él vio y dijo, ah, pero si aquí está el Z, y el Z es doce. Como el Z es igual a doce y es igual a la cantidad de protones, entonces aquí tengo doce protones. Y ahora yo les digo, chiquillos, ¿cuántos neutrones habrán? Doce. ¿Todos ven que hay doce? A ver, las chiquillas, veo a Clarisa, a Cata, a la Javi, que está por ahí. A ver, Agustín, Antoine, ¿dónde? ¿Qué más? Valentina dice que sí. Excelente, Valentina. Vicente Barrera, que estaba por ahí también. Recuerden, chiquillos, están participando en la clase. ¿Ya? Entonces, vamos poniendo que hay doce neutrones. ¿Pero cuántos electrones habrán? Diez. Dos más que los protones. ¿Dos más o dos menos? Ojo ahí. Catorce. Diez. Ya, ahí tenemos una discusión. Diez electrones, profe. ¿Cómo? Diez electrones. Diez electrones. ¿Quién me dijo diez? Nicolás. Escuché delante un catorce. ¿Alguien dijo catorce? Yo cuando respondí la respuesta. Ya se va. ¿Por qué no son catorce? Si nosotros dijéramos que son catorce electrones, estaríamos diciendo que ese átomo tiene más electrones que protones. Si tuviera más electrones tendría carga negativa, pero tiene carga positiva, por lo tanto, tiene menos electrones que los que debiese tener. Eso quiere decir que es un dos más, se fueron dos electrones, por lo tanto, ya no eran doce, sino que ahora son diez electrones. ¿De dónde viene eso, chicos? Recordar que si el átomo hubiese estado neutro, hubiesen habido doce protones y doce electrones. Pero como tiene carga, porque se corresponde a un cation, tiene que restar ya la cantidad de electrones porque quiere decir que ellos se fueron a otra órbita, se fueron a otro elemento, emigraron a otro lugar. Entonces, como quedó dos más, significa que le sobran dos protones. Eso quiere decir que se fueron dos electrones. ¿Alguien tiene dudas respecto a cómo llenamos la tabla? Ojo, aquí coincide que los protones son iguales a los neutrones, pero los neutrones vienen de la resta, ojo, de la resta de veinticuatro menos doce. Por eso llegamos a doce. Entonces la de abajo sería cincuenta y cuatro. Muy bien, eso queda de tarea. Cata, la escucho. Ah, no, nada, lo que acabo de responder es que como en el otro ejercicio, veintidós era igual a diez más n, o sea, neutrones. Sí. Me quedé con la idea de que teníamos que después sacar los neutrones, pero los neutrones igual nos daban igual, yo pensaba que estaba sacándolo igual el protón con el neutrón, pero no, como ahora lo había respondido ya. Ah, ya, muy bien. Por eso hice esa aclaración, porque de repente uno puede decir ah, los protones son igual a los neutrones, entonces repetimos el mismo número. No, solo en este ejemplo coinciden. Recuerden que a veces los números y las matemáticas nos llevan un poquito a que nos dio iguales, pero no es que sea una regla, ya, solamente es una coincidencia numérica, ya, entonces les queda de tarea estos tipos de ejercicios porque se nos va la clase y tengo que seguir pasando unos contenidos. Ya, chiquillos, información importante respecto al término de la clase, vamos a ver los isótopos. Ya, me voy a devolver entonces, Valentina, no se preocupen, siempre hay tiempo para devolvernos. ¿No entendió lo de los electrones, Valentina? Entonces, yo le voy a contar que recuerden que en un átomo la única partícula subatómica que tiene la característica de moverse libremente y poder de un átomo ir a otro átomo son los electrones. Por lo tanto, el número que va a cambiar, ya dependiendo si es un catión que tiene carga positiva, un anión que tiene carga negativa y un átomo neutro que no tiene carga, ya, corresponde a la emigración o a la llegada de electrones. Como este magnesio tiene una carga positiva, significa que a él le faltan electrones porque quedó con más protones. Como tiene más protones, yo tengo que decir, ah, ya, como los protones no cambian porque los protones no se mueven, están en el núcleo, ya, tiene que haber un cambio en la cantidad de electrones. Como está positivo, significa que se fueron electrones. ¿Cuántos se fueron? La carga que tengamos aquí arriba. Como esta carga es dos más, significa que se fueron dos electrones. Si neutramente hubiésemos tenido protones igual electrones, hubiese tenido doce electrones. Pero como se fueron dos, ese diez viene de la resta del doce, que es la cantidad que hubiésemos tenido en estado neutro, menos la carga que le falta. Doce menos dos son diez. ¿Ya Valentina? Tíreme un dedito si es que esa explicación fue suficiente para comprenderlo o si no, si quiere después me manda un correíto. ¿Ya Valentina? Ya. Excelente. Muy bien. Siempre hay tiempo para devolverse y aclarar, chiquillos, cualquier duda. ¿Ya? El veinticuatro de arriba. El veinticuatro de arriba, Flavia, recuerde que significa el número másico. La cantidad, este número másico corresponde al A, que son los protones más los neutrones. Y el de abajo corresponde al Z. Eso significa el veinticuatro, la cantidad, cuántos suman los protones más los neutrones. ¿Cuántas partículas tenemos en el núcleo? ¿Ya, chiquillos? Entonces, a modo rapidito, 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 vamos a hablar de los isótopos. Los isótopos corresponden a aquellas moléculas que tienen el mismo número atómico, o sea, tienen igual Z, pero tienen diferente número másico. Diferente A. ¿Dónde podemos ver este tipo de elementos tal cual como aparecen en la imagen? Ya hay algunos isótopos del litio y unos isótopos del hidrógeno. Eso quiere decir que ellos se caracterizan porque tienen el mismo número de abajo, el mismo Z. Todos tienen Z1, pero resulta que la cantidad de masa que ellos tienen, es decir, la cantidad de partículas en su núcleo, aquí tienen una partícula, aquí tienen dos partículas, aquí tienen tres partículas, va a cambiar. Por lo tanto, tienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. Lo mismo que... Profe, tengo una pregunta. Dígame, Seba. ¿Se pueden sintetizar elementos colocando más neutrones y protones? Ya, eso es un ataque al núcleo y ese bombardeo al núcleo más que una síntesis es una fusión o una fisión nuclear, ¿ya? Y ahí ya estamos hablando de la modificación de la cantidad de partículas. De poder en la vida todo se puede, que sea complejo y que se pueda llevar a cabo como el propósito que uno quiere, es difícil, ¿ya? Pero uno muchas veces no puede modificar al núcleo porque ¿qué es lo que haría? Desintegrar al átomo en sí. Ya recuerden que la fuerza de cohesión que tienen en el núcleo y los espacios vacíos que generan estos campos magnéticos entre la órbita y el núcleo ya tienen cierta cantidad de energía y si nosotros vamos a romper eso, probablemente antes de modificar y lograr otra partícula, vamos a desintegrar ese átomo, ¿ya? Y lo que ocurre es que antes en primero medio, en mis tiempos, hace muchos años atrás, ¿ya? Había un contenido que se llamaba fusión y fisión nuclear y lo que nosotros hacíamos era ver diferentes tipos de partículas para poder modificar estos números atómicos y números másicos, ¿ya? Pero lo veíamos como algo conceptual y algo a modo de ejercicio, ¿ya? Pero no siempre se puede llevar a cabo a nivel de laboratorio o de industria, ¿ya? Así que ojo con eso, de repente nuestra imaginación da para muchas cosas, ¿ya? Podemos intentar crear y decir, ya esto se puede, probablemente lo logremos en base a la tecnología y a la ciencia, pero muchas veces pasamos a llevar otro tipo de postulados científicos y se derriba un poquito nuestra historia, ¿ya chiquillos? Entonces, recordad, isótopos, isótopos, igual número atómico, misma cantidad de protones, ¿ya? Y así como existen los isótopos, también existen los isóbaros. Y los isóbaros ya no tienen igual número atómico como los isótopos, sino que los isóbaros tienen el mismo número másico, pero distinto número atómico. Eso quiere decir que ahora tienen igual a, pero distinto z. si ustedes se fijan aquí el z es 20 y aquí el z es 18, pero ellos tienen el mismo número másico, por lo tanto, cuando hablamos de isóbaros, lo que estamos viendo es que tienen la misma cantidad de partículas en el núcleo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener en claro que en el núcleo están los neutrones más los protones, ¿ya? Eso quiere decir isóbaros que tienen el mismo número másico, ¿ya? Que es distinto a los isótopos que tenían el mismo número atómico, ¿ya? Y después les voy a mostrar una regla mnemotécnica para que se acuerden y relacionen el nombre a lo que corresponde, ¿ya? Entonces existen los isótopos que son aquellos átomos que tienen igual número atómico, pero distinto número másico. O sea, ellos tienen la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones, mientras que los isóbaros tienen distinta cantidad de protones y distinta cantidad de neutrones, pero tienen su mismo número másico, ellos tienen su misma, la misma cantidad de partículas en su núcleo. No importa cuántos protones ni cuántos neutrones, no estoy diciendo que eso sea igual, sino que en conjunto la suma de ellos es la misma, ¿ya? Tal cual como se muestra en esta imagen. Y por último, ya conocimos los isótopos, ya conocimos los isóbaros, y ahora vamos a conocer los isótonos. Los isótonos son aquellos tipos de átomos que tienen diferente número atómico y también pueden tener diferente número másico, pero ellos tienen la misma cantidad de neutrones. Fíjense, ¿de dónde vamos a saber la cantidad de neutrones? Los neutrones tal cual como nos aportó Mati al inicio de la clase son me había equivocado, espérenme, ahí sí, son A menos Z. Vamos a ver los neutrones aquí. Los neutrones serían el A, recuerden que es el de arriba y corresponde al 23, y el Z es el 11, por lo tanto la cantidad de neutrones serían 3 menos 1, 2, 2 menos 1, 1, 12 neutrones. Hagamos lo mismo acá, neutrones es igual a menos Z, por lo tanto los neutrones son iguales a 24 menos 12, aunque tienen diferente número atómico y diferente número másico, o sea, distinto A y distinto Z tienen el mismo la misma cantidad de neutrones, por lo tanto ya conocimos isótopos, isóbaros e isótonos, y ellos conforman ya estos tres tipos de átomos que podemos clasificar según la cantidad o según mejor la igualdad que tengan entre su número másico o su número atómico. ¿Cómo nos podemos aprender de qué se trata chiquillos? Porque como son tan iguales nos podemos confundir. Entonces la profe dijo una estrategia mnemotécnica o una regla de poder relacionar a qué se refiere cada uno es la siguiente. Los isótonos con la tienen la misma cantidad de neutrones. Los isóbaros con la A tienen igual número atómico. O sea, número másico, perdón. Número másico porque recuerden que el másico va con el A. Y los isótopos que van con la P y la P viene de protones significa que tienen el mismo número atómico o la misma cantidad de protones. Por lo tanto, con este cierre de clase doy por finalizada toda la materia correspondiente a la unidad cero de nivelación para los primeros años medios del Colegio Inglesa Luis Gonzaga. ¿Ya, chiquillos? Pero, obviamente, toda unidad debe tener una guía de aplicación. Y esa guía de aplicación, aquí les voy a dejar un desafío para que lo hagan. El que lo logre hacer, mándenme un correo, obviamente con el desarrollo. ¿Ya? Yo les voy a subir la presentación a Webclass para que la puedan ver. Y si no tienen acceso, me mandan un correito para mandárselas por internet, o sea, por correo electrónico. ¿Ya? La guía que tenemos que hacer, chiquillos, corresponde a una guía de nota acumulativa que va a ser promediada durante todo, por cada una de las unidades que veamos, vamos a tener una guía de trabajo. Entonces, esta guía es con nota, ¿Ya? Tienen una semana para hacerla, no es una guía extensa, por si acaso, es una guía que la pueden hacer en dos días trabajando un ratito cada día o tres días, ahí ustedes van parcializando. Obviamente, la entrega estipulada es el día martes 13 de abril hasta las 8 de la noche, ¿Ya? O si alguien tiene un problema, me dice, profe, la manda a las 10, no tengo problema, pero si me las mandan a las 5 de la mañana, obviamente no la voy a, no la voy a recepcionar, porque yo no voy a estar pendiente del correo a esa hora. ¿Por qué es importante que la envíen ese día? Porque la vamos a retroalimentar el día miércoles, ahí vamos a trabajar haciendo un repaso para la prueba y vamos a retroalimentar las preguntas más difíciles o las que les hayan costado más. ¿Alguien me quería decir algo? ¿No? Profe, dígame. ¿No es que se escuchar que esta guía va a ser evaluada o tiene alguna nota o algo así? Sí, sí, Claudio. Ahí, como dice la presentación, es una guía con nota acumulativa, ¿ya? Eso quiere decir que va a tener una nota que se va a promediar con dónde se va a encontrar la guía. La voy a publicar en webclass y la voy a mandar por correo electrónico. Ya, chiquillos, se las voy a mostrar igual ahora para que sepan cuál es el formato y no se asusten ni se lleven una sorpresa, ¿ya? Importante, no acepto trabajo fuera de plazo porque eso sería no valorar el trabajo del compañero que sí se esforzó o de la compañera que sí se esforzó por entregarlo en el día correspondiente. ¿Ya? Ya, Fernanda, espérenme un poquito. ¿Y dónde va a ser el método de recepción? A través del correo electrónico. Ustedes la desarrollan en su cuaderno, en hojitas, como trabajen, y van sacando fotografías. Si alguien trabaja en un Word y toma apuntes como en un Planet y todo el tema, me manda la captura de pantalla, pero indicar, por favor, en el correo nombre con apellido y también el curso. De repente, puedo tener una Catalina Pozo en el primero A, una Catalina Pozo en el primero B, y una Catalina Pozo en el primero C. Entonces, después no sé de qué cursos son. Así que es importante que, obviamente, indiquen de manera correcta sus datos personales. Fernanda me pidió que volviéramos aquí donde me pasé. ¿Ahí, Fer? Igual voy a subir el material para que lo tengan chiquillos y me manden todo lo que hagan. ¿Ya? Sáquenle una fotito, Fernanda, para mostrar la guía y nos despedimos porque si no me voy a... El otro, ya. El otro, el otro. Ahí estamos, con el otro. Ahí sí. ¿Sí? Ah, el último. Estaba perdida yo. El desafío que les dejé. Ese. Ya. Ahí sí. El número de electrones presentes en un guión X5 más con un valor de Z igual 20 y A41 será... Ese es el desafío. Lo retroalimentamos en la próxima clase. ¿Ya, chiquillos? Ya. Ahora me voy a dejar de compartir pantalla. Me voy a ir a compartir la guía de manera muy rapidita. Espérenme. antes de que se me vaya la clase. Este es el formato de la guía de chiquillos. Obviamente ustedes ponen el nombre, si alguien la quiere imprimir la puede desarrollar ahí mismo, si no la hacen en su cuaderno yo no tengo problema. Las indicaciones, el objetivo de aprendizaje que estamos trabajando, las habilidades que vamos a desarrollar, los contenidos, obviamente, que van a ser evaluados durante esta guía. Indicaciones generales. Es importante leer estas indicaciones antes de desarrollar la prueba. Aquí, o sea, la guía. Aquí dice que se debe utilizar la pismina para cualquier cálculo. ¿Por qué? Porque no recibo tareas que tengan rayones. Si alguien trabaja con lápiz pasta, tiene que utilizar corrector y no hacer borrones chiquillos. Porque eso de repente, profe, pero es que yo lo puse y después lo borré y usted no lo vio. Y obviamente se forma un disparate. ¿Ya? Se envía el correo electrónico hasta el martes 13 de abril a una hora, no más allá de las 22 horas para yo poder estar y llevar el registro de quienes la entregaron. Hay un breve repaso de los modelos atómicos chiquillos. ¿Ya? Para que ustedes tengan esa información. Para que sepan cuáles fueron los aportes. ¿Ya? Y obviamente viene a indicar la alternativa correcta de 10 preguntas. ¿Ya? Que corresponde en selección múltiple. Luego me tienen que explicar obviamente esta estructura atómica. ¿A qué se refieren con la estructura atómica? Y explicar con sus propias palabras indicando las partículas. Puede hacerlo en Word o puede hacerlo en Cuaderno. Esa decisión es absolutamente personal. ¿Ya? Lo que a mí me interesa es que venga todo bien ordenadito y con el nombre y el curso que corresponde. Y finalmente llenar una tabla con número de protones, número de electrones, número de neutrones. Hacen esta forma que tenemos acá. ¿Ya? Y reconocen el Z y el A. Y finalmente explican con sus palabras los siguientes conceptos. Átomos, ion, cation, anion, isótopo, isóbaro e isótono. ¿Ya, chiquillos? No es una guía difícil. Yo creo absolutamente en sus capacidades. Se las voy a subir a Webclass. ¿Ya? Y espero que les haya gustado la clase. Activen sus camaritas para despedirnos. O ya. O ya. Gracias por ver el video.